En una rápida acción, efectivos de la Policía Morelia ubicaron a un menor de edad que había sido reportado como desaparecido, logrando entregarlo a su madre en tan solo unos minutos. Información proporcionada por su madre refiere que el menor de cuatro años salió de su domicilio en la calle Guatapera, en la colonia Eduardo Ruiz, sin contar algo ni en algún detalle que pudiera ubicar su paradero. Tras recibir el reporte en la base de Radio C5I, Policía Morelia se trasladó al lugar para entrevistarse con la madre del menor y posteriormente implementar un operativo para localizarlo. En minutos, el pequeño fue ubicado por los efectivos municipales sano y salvo dentro de un establecimiento y entregado a su madre, informó Barret 113 Luzma Cervantes.